El pasado viernes se llevó a cabo el acto de imposición de bandas y coronas a las reinas y damas infantiles, juveniles y mayor de las fiestas patronales de Santa Ana. Las actividades con motivo de Santa Ana están organizadas por la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y nuestro padre, Jesús Nazareno de Manilva, y cuentan con la colaboración de las áreas de cultura, fiestas e infraestructura y obras del Ayuntamiento. Lucía Barragán Becerra fue coronada como reina infantil, acompañada por su corte de honor compuesta por Daniela Herrera Esteban y Claudia Belmonte Muñoz. Respecto a las juveniles, la reina es María Espinoza Chacón y sus damas, Saray Quirós Morales y Nada Dada. En cuanto a la reina mayor, este privilegio ha recaído este año en la vecina, Brígida Luque. Tras la coronación, actuó el grupo manilveño en su punto, que le puso ritmo a la noche. El sábado 20 de julio, la calle Mar acogió los Juegos Populares para los más pequeños. Unos 120 niños en tres categorías diferentes participaron de esta actividad, a la que no quisieron faltar el alcalde, José Manuel Fernández, y el edil, Rogelio Pascual, cuya delegación de fiestas donó los regalos para los más pequeños. También colaboraron las áreas de deportes y extranjeros. Los niños disfrutaron con la pesca con caña, el juego de los pañuelos, carrera de cintas, juego de la esponja, tirar de la cuerda, comer espagueti sin manos, la ruta del tesoro, guerra de globos, entre otros. También se contó con un tobogán de agua y se refrescó a los pequeños con una manguera, comieron sandía y bebieron agua para refrescarse. La fiesta patronal de Santa Ana en Manilva se celebrará el 26 de julio. A las 8 de la mañana comenzarán las alegres dianas y pasacalles a cargo de la charanga de Cádiz. Y a las 7 y media de la tarde tendrá lugar la Santa Misa en honor a nuestra patrona, cantada por el coro de la Escuela Municipal de Música en la Iglesia de Santa Ana. A continuación será la procesión de la imagen por las principales calles de Manilva, acompañada por la Banda Municipal de Música. La festividad finalizará a partir de las 10 de la noche con música y baile a cargo de los grupos Malakai, A Compás Musical y Alejados.